Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Para promover una Argentina con más y mejor industria El grupo Techint creó Propymes Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor Desde el Banco Ciudad estamos presentes Y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques Y préstamos para pymes con TNA desde 20% Además, como siempre, todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones Por los canales digitales y las consultas en las redes sociales Hagamos todo desde casa Nos vemos online Consulta en bancocidad.com.ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer Oferta para cartera comercial, costo financiero, total efectivo anual con IVA 24,49% IVA sobre intereses 10,50% Tasa nominal anual fija 20% Tasa efectiva anual 21,94% El desayuno de la mañana El recreo de los chicos Un almuerzo con energía Ese break en el trabajo La merienda después del cole La cena todos juntos y algo rico antes de dormir ARCOR Alimentando cada momento del día Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal En www.cablevisionfivertel.com.ar Barra yo pago en casa Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito Y si te adherís al débito automático Te damos importantes descuentos Yo me quedo en casa Cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal ¿Quieres recuperar tu sonrisa? Consulmed te ofrece atención integral de primera calidad en todas las especialidades Con guardia las 24 horas Contamos con clínicas propias en Belgrano y Recoleta Y una red profesional en todo el país Comunicate con nosotros al 5217-4400 Busca nuestro WhatsApp en www.consulmed.com.ar Y conocenos en nuestras redes sociales Consulmed Más de 30 años generando sonrisas Esto no es una publicidad de Rexona Es un mensaje para la comunidad Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón Usá tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público Porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar En nuestras manos está la protección Lavándolas, nos cuidamos entre todos Rexona no te abandona ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra Hablando de bancos Me descargué la app Cuenta DNI en mi celu Y pude hacer transferencias desde casa Se las recomiendo También pueden hacer extracciones en el cajero Aunque no tengan tarjeta de débito Lo único que tienen que hacer es entrar a la tienda de descargas de su celular Buscar cuenta DNI de Banco Provincia y descargarla Es fácil porque solo van a tener que sacarse una selfie y dos fotos a su DNI Y después abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tienen Está muy buena porque no tienen que moverse de su casa y se habilita en 72 horas Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil El esfuerzo valió la pena No nos descuidemos ahora Cuarentena responsable Informate en buenosaires.gob.ar barra coronavirus O chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Hoy me tocó hacer dos presentaciones de proyectos, de anteproyectos Y el tipo, uno de ellos, ferretería industrial grande, me dice No, el tema es que la venta B2B más relacional, viste, que estar presente Le digo, esto no es venta B2B Empezamos, empezamos Bueno Arrancó el programa ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes Esto es polémica en el business dentro de Empimerado Por eso empieza Juan ¿Cómo andas Juancito? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Feliz día de la patria para todos Sí, ahí veo la banderita colgada, viste La dio a mis nena Mis nena Un lujo Willy Nervis, ¿cómo le va? Usted fue el ideólogo de que vuelva polémica Todo bien, don Claudio Y un placer volver a verlo Como siempre Bueno, hacete cargo La laburá vos, boludo Vos me ponés las ideas y hay que ver quién las implementa Laburá, hacé algo, dale Presentá la gente, todo Si fuera por mí estaríamos todos los días Pero bueno, ya que no es posible vamos a presentar Primero a la mía, Fabio Chalutini Que tengo acá arriba Salude, Fabio ¿Cómo le va, Joven? ¿Qué es su vida? ¿Cómo andas? Todo bien Encerrado como todos, pero bien Me alegro muchísimo que estén todo bien Querida Flori, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andan? Flori Gurruchaga con nosotros La reciente cumpleañera del 23 de mayo Feliz cumpleaños Feliz cumple, Flor Onda Balaylama, ¿no? No No, no, no Algo así Al día 67 La Lailama ya no está Flori, ahora te mandamos las direcciones Por correo privado Así nos mandás un pedazo de torta Y agradecer Mirá, recibí, no, la verdad es que no me puedo quejar Recibí, me tocaron el timbre Cuatro veces en el día Recibí distintas, digamos, sorpresas Desayuno, cena Digamos, tortas a la tarde Tengo congelado Un montón de tortas Regalos No, no funciona Estaba chocha Estaba chocha Fueron todas sorpresas No las esperaba, digamos No es difícil encontrarme a mí Pero la verdad es que eso me puso recontento Buenísimo Amigo Pepe Rubio ¿Qué dice usted? ¿Qué dice, profesor Nervi? ¿Cómo lo tratan? Todo bien Muy bien Ahí veo el verde El verde Me viene acá arriba Porque es donde tengo buen wifi Acá tengo toda la central de wifi Así no tengo problema No tengo interferencia No tengo interferencia Fernando Meiter ¿Cómo le va, Fernando? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Saludos para todos Feliz día de la patria ¿A cuánto el barril, Fernando? A ver si compramos petróleo ¿Qué hacemos? 35 hoy Y subiendo Bueno ¿Y el paralelo? El paralelo en 45 45 45 Dice el barril criollo 45 Por eso A eso me refería A eso me refería No, pero vos sabés que Bueno, yo ya Yo hice mi introducción No, para, para, para Para, para Para, para El dato El dato que te va a tirar Fernando Lo que tiró ayer en Sin Saco Que te cuente ¿A cuánto se está vendiendo? ¿En serio? ¿A cuánto están comprando? ¿O vendiendo algunas petroleras El barril hoy? En Argentina Estamos hablando, ¿no? Yo hablé con una petrolera chica El día viernes Y porque habían vendido a 11 dólares El barril Hicieron una reunión de Zoom Para descorchar champán De todo Porque estaban chochos Y una persona de una petrolera Y una persona de una petrolera muy, muy grande Te diría una de las más grandes del país Fuera de YPF Dijo, mira Nosotros vendimos a 11 A 11 Porque estoy hablando de una petrolera muy, muy grande A 11 Y nos abrazábamos entre todos Dice, no, no O sea El barril criollo Es otra mentira más Es otra mentira más ¿Vos qué querés decir? ¿Que este gobierno está diciendo muchas mentiras? Sí, totalmente Lo sostengo Armó la polémica, muchachos No, pero acá A ver Hay una cosa importante Y es Hubo mucha presión Por parte de los gobernadores Porque los gobernadores Cobran regalías De ese barril a 45 Exacto Y un gobernador Quiere comprar regalías De un barril a 11 dólares Guarda con eso Y además El costo de producción en Argentina Yo no tengo ni idea Cuál es en este momento Pero Sé que 11 dólares No te cubre el costo de producción De nada Depende la cuenca Quiarú Depende la cuenca Entonces a 45 Si venden a 45 Si depende la cuenca Como estás diciendo Si venden a 45 Es un regalo Le están regalando A 45 dólares Le están regalando Muchísima plata A los gobernadores A los sindicatos Y a todos Perdón Estás equivocando de artículo José Le estamos regalando Claro Le estábamos regalando Porque la diferencia Yo no me incluyo Es el gobierno Sí, no, no Pepe, Pepe, Pepe Acá hay un dato importante Vos vas a pagar la nafta A un valor congelado Cuando el precio Para la petrolera Bajó Para el subió Y para la refinadora Se lo pusieron fijo Es decir Hay un traslado De utilidad De rentabilidad De la persona humana Del quien trabaja En logística Del que maneja Un camión Del que maneja Un colectivo A la petrolera Y de la refinadora A la petrolera Al sindicato Y a los gobernadores ¿Me equivoco, Fer? Para nada Y hoy a la mañana Y ya no le robo más cámara En el programa de Longobardi Willy Cohen Lo dijo muy cortito Y así al pie Pero lo dijo Galucho Es uno de los principales Negociadores Que tiene en este momento La República Argentina Por la deuda Y Galucho No lo hace gratis ¿Tenés alguna duda? ¿Te hacía falta Que te lo diga Willy Cohen? ¿Vos hiciste un barril criollo? ¿Sabés por qué Hiciste un barril criollo? José Nosotros lo venimos diciendo Hace rato Yo en el programa ¿Pero por qué Hiciste un barril criollo? ¿Cómo? ¿Por qué existe Un barril criollo? ¿A quién benefició? ¿A Vista? ¿Tec Petrol? No A Vista y a YPF Nada más Claro Son las únicas dos Pero Vista ¿De quién es? De Miguel Galucho ¿Y de dónde venía? Antes Perdón 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 Hoy YPF Y Vista Las dos son de Miguel Galucho No seamos hipócritas ¿Y quién lo pone A Galucho en todos lados? La señora Bienvenido Gracias Bienvenido a Alejandro Maglione ¿Cómo le va? ¿Qué dices? Le agradezco mucho ¿A cuánto cotiza Altonel? ¿A cuánto cotiza Altonel Criollo Mire Le voy a explicar Cómo es La gente En el barrio 31 No para de preguntarse Por ese dato Le parece grave Entonces A mí Me encanta Como polémica Se enrosca En estos temas Apcionantes Que nos hacen A la cuestión Es la normalidad Es la nueva normalidad ¿A cuánto está Altonel Criollo De vino Pregúnteme ¿Cómo fue En el balcón Ampliado Del que acabo De llegar? ¿Llegó bien De Moreno ¿Lo dejaron pasar? Botón Perdón Perdón Era un dato Disculpe No, no ¿Llegó bien De ahí De la filón De la filón De la filón ¿Llegó bien? Sí 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 No, pero voy a dar un dato Que insisto Lo dije la vez pasada Todo el mundo Con barbijo A mí me llamó la atención La perrada Todo el mundo Con barbijo Todo el mundo Yo dije Bueno Viste Llego Los caseros Están con barbijo Bueno Quiere decir Que hay una prédica Que Algunos sectores Les llega Y esto Para mí Está como muy bien Que bueno El único que trae Esa es vos Malionez Mire Rubio Usted lo veo Siempre en una actitud Disolvente Ya lo vi Enfrentarse a No se meta Conmigo No Jamás Mire que Sosa no ha visto Estas temoraces Usted amó La cabonería De Viete Sí Sí Yo no niego Mi edad Mi barba blanca La denota Bueno Yo voy a hacer Una Pregunta Hoy estoy a cargo Del programa Según el amigo De Estefano Como dice Que esta fue idea Mía Volver a juntarnos Este Este Me va a cargo Del programa Y yo me voy a hacer Desplazaron al Virrey Hoy acaban de desplazar Al Virrey Yo me voy a hacer Cargo del programa Hasta que Hasta que De Estefano Se pudra Me voy a hacer cargo No, no Me encanta Una pregunta Acaba de asumir Acaba de asumir Cornelio Nervi Tiene pinta Tiene pinta De Cornelio Pará Se aclaren Por favor Que hace 43 años Que estoy casado Mientras que ustedes hablan Cuando empezó Esta dialéctica Entre Maglione Y Rubio Por Quién es el malo Y todo eso Se me ocurrió Que es una buena oportunidad Mientras que ustedes hablan Yo no voy a hablar ahora Otro negocio nuevo ¿No? ¡No! ¡No! Sos alendido En contra de CD El único hombre Que consigue Que le sponsoricen Las siestas Señores No digas eso Qué mal tipo El otro día Lo usé como ejemplo En una reunión Lo usé como ejemplo Conozco una persona Que No, no No sponsoriza la siesta Sponsoriza la siesta En un grupo de Whatsapp Perdón Lo usé como ejemplo Otro que Peter Drucker Otro que Peter Drucker Peter Di Stéfano ¿Qué Drucker? Tienes que agregar Que sponsoriza la siesta En un grupo de Whatsapp Con hoteles de China Único Es un caso único De marketing en el mundo Único El Winkham de China Y el tipo Que va a dormir Mientras que ustedes hablan Mientras que ustedes hablan Yo facturo Yo facturo No, no Estaba pensando En el dilema En la disputa Ahí entre Maglione y Rubio Y digo Y si fuéramos Todos personajes De Titanes en el ring ¿Quién sería quién? Ustedes Yo no disputo Está relanzando Está relanzando Titanes en el ring Que apareció antes En el ristreto Y está Es otro negocio Y habla él De publicidad A la espalda Yo me voy a poner Publicidad también A la espalda En el chat En el chat Vaya poniendo Tienes que poner El cartel Y yo al caballero rojo Ya lo tengo Ya lo tengo identificado Listo Ahora habla No, yo no los conozco Los personajes Chicos No No tuviste infancia Sí, los conchocolates Ya No te hagas problema Vos sos la viudita Tranquila Bueno, qué tal si empezamos El programa y hablamos En serio Dale Listo Nos va a costar Va a ser difícil No, no Estábamos haciendo un poco De precalentamiento Ale Bueno, si no entiendes Ya se acaba ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Rubio ¿Quién empieza Rubio? No Vamos a empezar por Rubio Vamos a empezar por José El niño quiere empezar ¿Qué tengo que? Yo hoy traje Estuve escuchando mucho Sobre el 25 de mayo Cosa que no dije Feliz Día de la Patria Pero lo digo ahora Pero me quedaron muy Muy presentes Las palabras que usó Belgrano Cuando Cerró Su Su discurso En la En la primera junta Y se basó en cuatro palabras Equidad Justicia Industria Y educación ¿Cuánta falta Nos hace Poner eso En esta casi Reformulación De país Que estamos haciendo Qué bueno que sería Que tengamos Esas cuatro patas En una mesa Serían elementales Y fundamentales Hoy en día Sí señor Me parece que es una gran cosa Como para arrancar A discutir Y a pensar Sobre eso Falta servicios Me parece que se pasó Sin querer Belgrano Esa parte Sí No existía en esa época Pero había Si no es pulpería En ese momento Y no había bancos ¿Sabés qué? Gracias a Dios Tampoco había bancos Como en la milanesa No había bancos Sí había bancos Chicos Sí había bancos Guarda Los bancos Ya están presentes En la En el norte de Italia Claro Claro Está por el 1.400 El otro día Fue muy bueno Lo que me contaron El otro día Fue muy bueno No lo pude escuchar todavía Porque no me llegó el link De Bilinkis Con Fernando Bravo Hablando Diciendo que En estos dos meses La educación creció más Que en los últimos 20 años Y sobre todo Lo más interesante Es que Están aprendiendo más Los maestros Que los alumnos El tema de la tecnología Buena falta que hacía Buena falta que hacía Ah bueno Ese es un temita La pandemia deja desnuda Muchas cosas Justamente que Educar al educador No es justamente Una persecución política No es una persecución política ¿El alumno? ¿Cómo? ¿A vos te parece Que está bien Lo que dijo Bilinski? La verdad Si dijo eso Me parece que es nefasto El trabajo que hoy Está teniendo un docente A cargo de un aula virtual Tratando de enseñar A 30 Que hablan Hasta de maestros jardineros Que tratan de enseñar A 30 chiquitos Me parece que están haciendo Un trabajo fenomenal Y no lo están aprendiendo Ya lo saben Lo están ejercitando No, no, no Lo están aprendiendo No, no, no 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 No digas boludeces Saquen a Rubio El maestro Hola Liberen a Rubio No digas a Willy El maestro Está aprendiendo Mucho más De herramientas Tecnológicas Que los chicos Que ya lo saben Ese es el mensaje Ahora Yo le quiero Por favor Opinar sobre este tema Tengo hijos En edad escolar Compañeros Amigos Colegios Vamos a hablar De zona norte Privados Donde Los maestros No saben usar Powerpoint Por ejemplo Para hacer una presentación Simple Para compartir En una herramienta Tecnológica Colegios privados Donde la cuota es alta Que no dan clases virtuales Porque los maestros No tienen computadora Entonces una empresa Que es el colegio privado No le lleva A su empleado Que es el maestro Una computadora Tampoco sé Cómo preparan las clases En el año 2020 Un maestro Que no tiene una computadora Y que no sabe manejar Un Powerpoint Que pone en una mesa De plástico Una cartulina Para dar clases Entonces Te puedo dar José Un montón de ejemplos De colegios Donde te cobran De 40 mil pesos por mes Por alumno Para arriba Donde está sucediendo esto Pilar ¿Cuál es el problema? Escuchame El problema es que no saben ¿El maestro? El problema es que no saben No, no El problema es El maestro que no sabe Y que es contratado Por ese colegio Porque es un empleado No es un colegio No es un colegio El colegio le tendría que dar Las herramientas El colegio le tendría que dar Las herramientas Como empresa El maestro debería estar capacitado Y cuando se ha querido Capacitar O evaluar El nivel de educación De los maestros Era una persecución política Entonces ahí creo que también Nace Ahí también tiene otra cosa No, son dos Son dos que van de la mano Listo, sigan discutiendo De eso Entonces está bien Dale, vos sabés Rubio Vos sabés No, no, no Está todo bien Acabo de incorporar A la mesa Que se va a sumar Por supuesto Al programa Que viene Pero ya se enganchó Tempranito Mariela Mosiurki Que se sumó A Empimerados Ella es La número uno De Trend City Una Agencia especializada Empresa Especializada En tendencias Así que ¿Cómo te va Mariela? ¿Bien? ¿Todo bien? Ahora que no tenés Abrilmik 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 Ahora sí Sí, sí, sí ¿Cómo están? Muy bien Hola Mariela Bienvenida Hola Hola Buenas tardes Hola Gracias Igualmente Estamos discutiendo Sobre educación Hacete un toquecito Sobre cómo ¿Cómo viste? ¿Cómo estás viendo La educación argentina En términos de tendencia Después de la pandemia? Justo yo había contado algo Que Santiago Bilinkis Le dijo a Fernando Bravo El otro día De que Crecimos En los últimos dos meses La educación en la Argentina Creció más que En los últimos 20 años Digamos Y que los maestros Están aprendiendo más Que los alumnos Por el tema tecnológico Principalmente Claro Sí Sí Digamos que En la Argentina Hay muchas realidades En una Por un lado Es cierto que Muchos docentes Tuvieron que convertirse En teledocentes Aprender a Manejar plataformas La motivación De los alumnos El uno a uno Mantener el uno a uno A una A la distancia Para los alumnos También fue difícil Porque aunque Son nativos digitales Y estaban acostumbrados A usar la tecnología Para Para divertirse Para encontrarse Con amigos Estar todo el tiempo En la tecnología Para la educación O sea Ya no es un recreo Es una obligación Fue una migración Forzosa Entonces No les resulta Tan fácil Pero Eso es Siempre hablando De quienes pudieron Sumarse A la A la educación digital Y que tienen Digamos La suficiente cantidad De datos O de banda ancha Que tienen Un ambiente Para cada uno Para no Entorpecer a los demás Que tienen Una herramienta Tecnológica Una smartphone O una computadora Para cada uno O sea Hay Un segmento Muy importante De la sociedad Que prácticamente Está perdiendo Un año de clases ¿No? O sea Están las dos realidades Totalmente Está claro eso Flor ¿Cómo lo ves eso? No Digo lo mismo Creo que Los desafíos Son Como de los dos lados Más allá De la brecha Generacional En cuanto al manejo De la tecnología Que eso creo que Es transversal A todos los ámbitos Más allá de la educación Otra vez había escuchado No sé No sé qué zona Daban clases Por radio Para la gente Que no puede acceder Había Habilitaron Un canal de radio Como para poder Dar clase A la gente Que no tiene Computadora A ver Está haciendo Un desafío En todas las familias Esto que decía Mariela Ah no Los padernillos También ¿Cómo? ¿Cómo? Llegan millones De cuadernillos Cientos de miles Por lo menos Donde Para el Porque también Tenemos que convenir Que no tenemos Un país Que es todo Tecnológico Con lo que dice Está bárbaro Está bárbaro Y ese maestro Que no tiene computadora Vamos a suponer Que no tiene computadora Pero no tiene por qué Tener internet O pagar un servicio De internet Entonces estamos Con un desafío Mucho más importante Que es mucho más global Y sincronizarnos A que un maestro Sabe más Está aprendiendo Mucho más Porque está aprendiendo Tecnología Y yo creo Que los alumnos Están perdiendo Un montón de cosas Que tiene el maestro De la pedagogía Que no la están recibiendo Hay colegios Que están trabajando Como en educación emocional O en esto Hay colegios Donde también Están haciendo espacio O abriendo lugar Para toda la agitación emocional Que esto está generando De los dos lados Y en todas las edades Digamos Porque Es una forma Completamente Diferente Y el colegio Probablemente Se abra al final No va En agosto Los chicos No van a volver A tener las clases Y el desafío También es en la familia Cuando hay una computadora Y hay que turnarse Para ver Cuando se toman Las clases Y quién la toma Y cómo trabaja el papá Y cómo trabaja la mamá Digamos Entonces Es complejo Pero yo creo Que de acá van a surgir Hay formas de aprender Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y promociones Una de ellas Es relojes Montreal Y me trato De meter en la cabeza De Pepe Montreal Para contarte A ver por ejemplo Imagínate Semanas largas De encierro Sin laburar Con reducción De sueldo Y con muchas ganas De hacer un regalo Papá Entonces Pepe Montreal Dice Hagamos una cosa Hacé la compra online Que nosotros Te llevamos el reloj A cualquier parte del país Sin costo adicional Y aparte Vas a tener un descuento Del 40% Bueno Piensa En cómo está tu situación Ahora Y te dice Bueno Metete en el mercado online De relojes Montreal Para que tengas El regalo para papá Una muy buena movida De relojes Montreal Pero ojo No vaya a ser Que compres el regalito Te llegue en breve Y lo reciba papá Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante De vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia El mejor gimnasio te espera Elegir Las clases que quieras En un Fizz Vamos a cuidarte En un Fizz Venís a encontrarte Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Y esto se lo discuto A cualquier persona Sobre pedagogía Se puede hacer Absolutamente Un análisis Muy claro Sobre esto Voy a ser más terrenal Permiso Le quiero hacer una pregunta A Alejandro Maglione Ale El delivery El delivery Habrá mejorado mucho Podés conseguir cualquier cosa Por delivery ¿No ha bajado horrores La calidad De lo que te entregan? No Yo no diría Que el problema Ha sido La calidad De lo que te entregan Porque En los casos Que yo he podido monitorear Que te diría Son 15 18 Deliveries De amigos Al contrario Lo que he visto Que aprendieron A hacerlo mejor Porque Más que nada El restaurante Promedio Al que íbamos Nosotros No eran Restaurantes Deliveries Entonces No tenían Experiencia Por lo pronto Conversamos Justamente El otro día En un Zoom Tuvieron que aprender Qué productos Viajan bien Porque ellos No lo sabían Qué producto Funciona bien Viste Este Claro Un bife de chorizo Es difícil de enviarlo ¿Eh? Yo he notado Que ¿Qué dijiste? Un bife de chorizo Es difícil de enviar Claro Es muy difícil Por eso Entonces Tuvieron que aprender A que hay que poner Más guisos Que otra cosa O por ejemplo Como están haciendo Las buenas parrillas Que en vez de mandarte Carne cocida Te están vendiendo La carne maridada Embasada al vacío Y realmente Vos te comes Uno viste Que en tu vida Te comiste Ciertamente Más costoso Que el del carnicero De la vuelta Poniendo una Pero ¿Qué carne maría? ¿Cómo? Poniendo una bolsita En baño maría Te comes un bife Como no te lo habías comido Nunca en tu vida Simplemente Una O la plancha O lo abrís Y lo pones en la plancha Pues viene Este Claro El modelo Simplit Que dice José Que está la empresa Que te vende Platos elaborados Los congelados Los ponés en baño maría Los sacás Y tiene Las propiedades El olor El sabor Todo eso En un vacuum De 58 horas Y que después No, pero acá Acá yo estoy hablando De Don Julio Estoy hablando De lo de Jesús Te venden Los pedazos de carne Maravillosos Lo que le han El tratamiento Que han tenido Es que los han marinado Y los embajaron Al vacío Entonces cuando vos Ese mismo bife Que tiene 350 gramos Un poquito más quizás Lo pones en una plancha A fuego bajito Cuando lo comés Te das cuenta Que es una cosa De volver Es una maravilla Es realmente Una maravilla Otra vez Por ejemplo La caja Que está mandando Para que Entre comillas Vos te cocines Por ejemplo Pablo Buso En realidad Son cajas Más de regalo Que para consumo De la familia En donde sí Está el sistema Que está diciendo Juan Meter la bolsita Con una carne Que viene Que tuvo un proceso De paso Por el ¿Cómo se llama? Un runner Envasado al vacío Hay toda una Hay una cocción Por runner Que después Envasa al vacío Entonces sí Mete la bolsita Y sale Una manteca Perfectamente Con su jugo Sazonado Es una maravilla Yo no tengo Esa impresión Willy Repito ¿Por qué? Y porque yo sigo Los 15 20 restaurantes En los que Los que circulo Y circulamos Nosotros Normalmente No sé Lo de menor Cuantía Que lo que han hecho Yo hablo De los habituales De las pizzas Las empanadas Hoy recibí Hoy recibí El pedido De Cuchina Paradiso De Donatos Extraordinario Pero bueno No es un pedido Que haces todos los días Y es para compilar Antes de darle a Mariela Para que nos diga A ver cómo está En términos de tendencia El tema del delivery Y ya te marco el tema Tuve una linda experiencia El sábado Con el almacén de pizzas ¿No? Donde te mandan un kit Con la masa Con el tomate Con el Digamos Para hacer Con aceite de ajo Con aceite Con la rúcula Para que vos te hagas Tu propia pizza Y claro Ahí el secreto Está en la muzarela Digamos Vos sentías Que estabas comiendo Pizza El almacén de pizza Que habías hecho en tu casa Porque la clave Era la muzarela Digamos ¿No? Es decir Eso viaja bien ¿Ves? Eso es lo que viaja bien Eso viaja bien Porque te lo dan crudo Y vos lo vas haciendo ¿No? Mariela ¿Qué está pasando En el mundo En términos de tendencia Con el delivery? Sí Digamos que El factor Común Que tiene Todo lo que estamos Hablando Es que todo fue Muy acelerado Estamos En una aceleración De esta revolución digital Muchas de estas tendencias Ya se estaban dando Pero por ejemplo Todo lo que es E-commerce Creció en pocos meses Lo que va a crecer en años Y con el delivery Pasa lo mismo La verdad es que No Muchos de estos Emprendimientos No estaban preparados Y están poniendo Su propia creatividad Para llegar De distintas formas Con El desayuno La picada Tegui También está haciendo Para que tengas Como una fiesta En tu casa Sí Entonces Cada uno Está viendo Cómo le apunta A su propio público Para no perder Cercanía con sus consumidores Pero no quiere decir Que se han podido Reemplazar Y que Y que digamos El negocio Este a salvo Justamente Ayer Ayer en el programa Ayer en el programa de radio El Cisaco Sacamos Al presidente De la recién formada Cámara de Gastronomía De Lanús Y contaba Que se reunió Con gente De la zona Sur de la capital Federal Y daba Y daba este panorama Voy a recitar Los números Que él citó Que es un tipo Que tiene Restaurar En Lanús En el mejor De los casos Aquel que está Vendiendo En este momento Por delivery Está haciendo Entre el 7 Y el 10% De la facturación No le alcanza Para poder Cubrir los costos Le alcanza Para poder La operación Tenerla Mínimamente Operando Y presencia Entre los clientes Para no desaparecer Exactamente Me manda Un mensaje A alguien Después de esa nota Me manda un mensaje A alguien Dueño De un restaurante Muy grande Un restaurante Que fue muy famoso En la década Del 90 Que tiene el nombre De una flor Y de un color En donde Básicamente Él lo que dice Es Yo estoy haciendo Venta Pero lo tengo Básicamente Por salud Mental De mis Trabajadores Y mías Pero estoy perdiendo 250.000 Pesos mensuales Por mantener El local Cerrado Y con delivery Pero por lo menos Estamos fingiendo Que trabajamos Y hay veces Que la gente Que va a trabajar Por una necesidad Psicológica No porque Y hacer algo Sentir que estás Haciendo algo Algo con tu vida En medio de esta pandemia Cuando económicamente No está cerrado Me mandaban un video De una cortita Me mandaban un video Del centro de Córdoba Y es espantoso Se vaciaron Todos los negocios De todas las galerías Del centro de Córdoba ¿Por qué? Porque no hay gente Rubio No, yo le pregunto Que la salud Entiendo perfectamente La salud mental Me parece Algo atendible Ahora Estamos teniendo En cuenta Que estamos viviendo Un virus Tremendo Esa persona Viaja en colectivo Y después La recibiste De tu restaurante Así sea la flor Del color que sea Que conozco Imagino Pero vos la recibís Habiendo bajado De un colectivo O seguís Las instrucciones De que Le mandás un remis Por la salud mental Yo creo Considero Que hay que Tener en cuenta Como punto de partida Que estamos viviendo Un virus mortal Que si salimos A buscarlo Lo vamos a encontrar Que si nos quedamos Adentro Estamos a resguardo Si vamos a buscar Todo el resto De las variables Y estamos en un grave problema Porque no estamos mirando El fundamental Que hoy tenemos Que es un virus mortal Y los países Que quisieron hacer Lo que quisieron La pagaron Con vidas humanas Yo no estoy dispuesto A perder las vidas humanas No las considero El juego La vida humana El todo El resto Será reconstituible Eso es excelente El rubio Eso es excelente ¿Cómo pensás Que hay que Recomer a la gente El 40% O el 5% Que no tiene un salario Que se va a seguir aumentando Porque lo de los salarios Va desapareciendo Las semanas Hay menos salarios ¿Cómo pensás Que eso se va a modificar? Vos y yo sabemos Los 10 mil pesos De ayuda No han llegado Eficientemente Vos y yo Sabemos que hoy En Villa Azul Salieron a la radio Los tipos Decir que la comida Que le iban a mandar No llegó Eficientemente Le iban a mandar 80 bolsas de comida Y llegaron 50 30 No recibieron bolsas No tienen para morfar Todo eso Porque a mí me encanta Nos quedamos encerrados Este país Pero se mueren de hambre ¿Cuál es la idea De eso? Yo considero Que la idea Tiene que A ver Vos me estás Camantando Casos puntuales ¿Te puedo decir? Sí 40% De la población Sí 40% De la población Vos te podés quedar En tu casa Porque hay una lata Donde sacar plata Los que no tenemos lata Y nos acaban de bajar 20% Más del 20% De Macri 40% De la jubilación Contame ¿Qué hacemos? Pues no lo tengo Claro ¿Qué hacer? Yo te tengo que dar La solución Pero no estoy en el gobierno Pero pará Pero diste una solución Quedémonos todos en casa Y está todo fenómeno Un año todos adentro Y que comemos Rubio Mándame Morfi ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te diría Alfonso ¿A vos me estás Yendo mal Perdón No, no Mandemos No, mandame Morfi Mandame No me venga Conmigo Me bajaron 40% Con una jubilación Sin vergüenza Atrevido En el fondo En el fondo En el fondo En el fondo La discusión La discusión Siempre fue Si salud O economía Y como Al tratarlo Como dicotomía Agonal Hubo un error Hay que tomarlo Como complementaridad Hay que proveer salud Y ver Cómo se salva La economía El presidente Está ¿Cómo están haciendo Las grandes economías Del mundo? Miremos Alemania Está emitiendo Yo te voy a decir Lo que yo digo El presidente Está muy rodeado De infectólogos Lo cual es bueno Me gustaría Que esté más rodeado De economistas Lo cual sería mejor El economista Eligilo vos Rubio No tengo ningún problema Pero hoy Está faltando Asesoramiento Económico Este es un programa Este es un programa De negocios Es un programa De negocios Volvemos El delivery Va a pasar Va a pasar a ser Músculo Para los restaurantes Como Don Julio Como otro O no Yo creo Bueno Acá la mayoría Dice que no Yo Tengo la cultura De Que 10 es más que cero Yo creo que sí Yo pienso igual Yo te cuento Pero vos no vas a un restaurante Como Don Julio Solamente a comer Ya no vas a salir A ir a comer A qué kilómetro De tu casa Pero digo Si Don Julio Te genera La experiencia O la cabrera Que yo no quiero más A Don Julio No lo conozco A él no lo quiero Porque no lo conozco Si la cabrera Te genera Una experiencia Si almacén De pizzas Te genera Una experiencia Yo tengo un almacén De pizzas A dos cuadras De casa Me voy a ir Al almacén De pizzas Cuando tengo ganas Y si no Me pido el delivery Y me hago la pizza En casa Y siento que estoy En el almacén De pizzas Lo mismo con Pani No es lo mismo De Stefano No es lo mismo No es lo mismo Disculpame No es lo mismo Porque El argentino Necesita Estar en contacto Con sus afectos Sus seres queridos Bueno Y salir a comer Afuera No es el delivery No es el delivery Yo voy a Mario Fettuccini Yo voy a Mario Fettuccini Pero padre No es lo que planteó Claudio Perdón A ver muchachos ¿Por qué? Yo voy a Mario Fettuccini Yo voy a Mario Fettuccini Lo voy a Lo voy a Todos buscan en el río Donde van Todos buscan el río Del quilombo Todo rubio En este momento Todo rubio Claudio Permitime un segundo Para ir al negocio A lo que vos decías Yo estoy casado Apoyándome Apoyándome En lo que decía Rubio Hace un ratito Y Convivo con una Científica Conicet No compramos Delivery Porque si El negocio No cumple con los procesos Tal cual Lo que estaba diciendo Justamente Viajan en transporte público ¿Qué pasa si te tose Está contagiado Y te tose Y te estornuda arriba De la comida Que vos vas a comer En tu casa después Entonces Mirá como el delivery Para cierto grupo De personas Que por suerte Podemos comprar Delivery No estamos comprando Porque hay una persona En mi hogar Que es mi esposa Y dice que no Y obviamente Ahí te paso Y ahí te paso Con el delivery Ahí te paso No, no, no Pero no es un problema Del delivery Juan, el tuyo El problema es tu mujer Que tampoco vas a ir A comer a ningún lado Pero por eso Bueno No voy a comer Y no voy a comprar delivery Entonces Pero por eso Claro Por eso No le echemos la culpa Al delivery El delivery Es un pibe más Que puede ser un lugar Pero No, no, no El empleado El cocinero Digo yo No el delivery Yo estoy hablando Del peor Del lugar Por eso Entonces Bueno Te paso Es Mariela Afuera ¿Qué discusión Hay sobre esto? ¿Es la misma Que tenemos nosotros? ¿O Son menos Hay menos sangre? Digamos No No Son parecidas Y es como una grieta Que hay Que tiene que ver Con Gente que está Más del lado De No salgamos Para nada Cuidémonos Que no entre nadie No hago delivery No pido nada En mercado libre Nada Y hay otro Otro segmento Que es Algunos pueden decir Más optimistas Otros pueden decir Más omnipotentes Nosotros lo Lo medimos Hace poco Que Dicemos Bueno a mí A mí no me va a pasar Si yo tomo los cuidados Entonces ahí Esas personas Sí piden Desinfectan todo Con Lo que dicen ¿No? Con alcohol en gel Con alcohol en aerosol La plata No la No la No la tocan Le hacen poner No agarran la birome Para firmar Del que trae las cosas Van con su birome O sea que Que toman muchas precauciones Pero que también dicen Bueno también Voy al banco Porque tengo que ir Voy al cajero Porque tengo que ir Y bueno Voy a tener las precauciones En todos lados Hay gente que solamente Está comprando En los lugares Donde le generan confianza Y ahí es muy subjetivo Porque Hay gente que dice Voy a tal restaurante Porque conozco al dueño De como tiene un hijo Recién nacido Entonces Es muy cuidadoso Te hace pasar Por un tubo De 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 alcohol En aerosol Que te cae Bueno No sé Que tienen como Cada uno va buscando Como sus propios reaseguros Que es lo que le garantiza Que es seguro Que está protegido Y la verdad es que no hay En esto Ciencia cierta Todavía Porque Cada uno va haciendo Sus protocolos Algunos siguen Protocolos más establecidos Se habla mucho Se habla mucho En los congresos De alimentación De los nuevos protocolos Pero Nosotros no No podemos Tener La información Segura Segura De quienes No sé Si McDonald's Está realmente Teniendo todos Sus protocolos Amigos Amigos Alemania Alemania Puede mantener Su gente Encerrada Porque Hoy 25 de mayo Hoy Destinó 26 mil millones De euros A paliar Un poco El problema De la gente Que para Rubio Ese 50% Si hay que descartar Los que se mueran de hambre Pero no con coronavirus Es una locura Hay que ocuparse De la gente Que no tiene Para comer No solo Que no se contagie Hay que garantizarle Salud Y comida Como bien dice Carutini Va todo junto Salud Y comida Claudio Abonando Abonando Lo que dice Alejandro Creo que acá Te lo dije Creo que la semana pasada No miramos El hoy Como perpetuo Vamos a tener Una transición Hasta el día Que haya una vacuna Y haya Dos mil millones De personas Con vacuna Inoculada Vamos a ver Que queda Vos decías Quedó el delivery O no Va a depender Del negocio Si es rentable O no Si forma parte De su experiencia Que vende Yo no imagino Que la cabrera Quiera tener Un delivery A determin Porque la verdad Que la gente Cuando va a la cabrera Quiere estar ahí Con 14 personas Comer Disfrutar Ver a los mozos Le gusta que le traigan El helado Con todos los Los cucuruchos De colores Le entregan Los caramelitos Entonces Pero no va a pasar Claudio No va a pasar Este es un partido De fútbol Donde vos lo planificas De 11 contra 11 Y a los 5 minutos Te echaran al 5 Y tenés que jugarlo Con 10 Si querés Si por todo el ladito Está barro Pero no va a pasar Por dentro De 4 meses No va a pasar O más Por eso te estoy diciendo Entonces Hoy el delivery Puede llegar a ser la opción Pero no sé si en 2 años Yo te digo a vos La vacuna Bárbaro Yo le pregunto Me gustaría Preguntarle a la esposa De Juan Que es el típico Si está el día Muy tranquila También A partir de que Esté la vacuna Si no sabemos Que no vamos a modificar Otro virus En cualquier momento La transformación Es completa Y para siempre No es esperando Una vacuna Con ese criterio No salgamos Nunca más El tema Que estamos hablando De algo Hay que seguir viviendo Hay que seguir viviendo Estamos hablando De supuestamente Un enemigo invisible Que se transformó En visible O sea Si la vacuna Que dice Echarutini Que puede estar Entre un año y medio Más o menos Eso va a inocular gente Ahora Obviamente Si vamos a pensar En que siempre Te puede pasar algo Te pisa un colectivo En la esquina Bueno, nunca saldremos De las casas El tema es que Ante un problema De un virus Que se contagia tanto Y que ocasionó Tantas muertes En el mundo Es obvio Que lo que vos Bien decías Muchachos A repensar Los modelos De negocios A repensar A reconvertirnos Perdón Perdón Vayan a las estadísticas Vayan a las estadísticas Después me van a decir Que virus son más mortales Que estamos viviendo No, el problema No es el virus No, el virus No es el problema ¿Eh? El problema es El alto nivel De contagio Que tiene Tenés razón vos Con respecto al virus La gripe A Mató más gente Que este Ahora El nivel De contagio Que tiene El nivel De contagio Que tiene Tenés un 98% De personas Recuperadas Hay cosas Hay cosas que hay que Analizarlas De otra manera A la larga Hay que analizarlas De otra manera Y yo creo Como dijo Un economista Inglés Que dijo Que este virus Va a generar Más pobres Que muertos Y estoy totalmente De acuerdo ¿Puedo hacer ¿Puedo hacer Sí, acá estoy Contá si todos Estos nervios Que estamos viviendo Es por los 60 días Si vos notaste Una evolución De los nervios O una involución De la paciencia En parte de la gente Desde el lado Del mindfulness Digamos En tu especialidad Mira Yo Nosotros Cambiamos el formato Del curso Que damos De introducción A mindfulness Haciéndolo Como con Práctica Reto 21 días Digamos Hacemos prácticas Todos los días Y lo que nos llamó La atención Es que se está notando Gente que ya lo hizo Quizás lo hizo Hace dos meses O lo hizo El año pasado Y dice Necesito hoy Más que nunca Practicarlo O es como El recurso Lo tengo La herramienta La aprendí Pero hoy me arrepiento De no haber consolidado La práctica En el pasado Y necesito usarlo Yo creo que eso es Hay gente que recién ahora Se está permitiendo Emociones como el estrés La ansiedad Porque hasta ahora Venía como Sobreactiva Digamos No dando lugar A lo que le pasaba Pero creo que hoy Nadie sabe Todos los recursos Que teníamos hasta hoy Son como una curita Entonces hoy Es como una desesperación Creyendo también Que la solución es Ya está Aprendí Mindfulness Y ahora me cambia la vida No Es todos los días Y esto me parece que Todavía nos falta No sabemos ¿Cómo va a terminar? Hay empresas Que están volviendo Que están trabajando Presencial Y yo con las que trabajo Les pregunto ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo son las reuniones? Si están en la empresa Y a ver Los que me cuentan La verdad Me dicen El primer día Todo fantástico Con el barbijo Están los protocolos Y me dicen A los 10 minutos Te sacás el barbijo Porque no te entendés Empezás a tocarte De nuevo Porque hace 20 años Que trabajás Con la misma gente Entonces empezás A vincularte Y hasta hay gente Que la volvés a saludar Con un beso Te tomás un mate No debería decírtelo Pero son cosas Que ocurren Porque es Volvés como un mundo Donde no sabés Cómo manejarlo Estás como Como un robot No sabiendo Cómo vincularte Con el otro Y yo creo que eso Nos va a pasar No sé Si fuéramos todos A la radio Sería raro Mariela Eso te lo refleja Te lo refleja Perdón El otro día Volvió Volvió al fútbol En Alemania El otro día Volvió al fútbol En Alemania Al principio Estaban todos los jugadores Con el codito El refleto Hicieron el primer gol Se abrazaron Y se dieron besos Totalmente Alemania Los alemanes Claro Mariela ¿Se ve eso En las encuestas? Sí, sí Varias de las cosas Que decían Se ven Acerca de un 70% De la gente Dice que está Angustiada O ansiosa O deprimida Atemorizada No sé Todas palabras Que tienen relación Con la misma cuestión De incertidumbre De miedo Por el futuro ¡Hambre! Sí, también Lo que vimos ¡Qué hambre! Sí En el ranking De preocupaciones De los argentinos Primero Está la inflación Y la economía El desempleo Y después viene La salud La salud Creció muchísimo Es algo que venimos Midiendo en distintas olas La salud Estaba mucho más abajo Antes venía La corrupción La justicia Había otras Otras cuestiones Ahora la salud Creció un montón En porcentaje Pero no supera La preocupación Por el desempleo El futuro La economía El bolsillo familiar Y esto Y esto es en todos Los niveles Y lo que también Nos pareció Muy interesante Es que Es muy alto En los jóvenes En los jóvenes Que suponíamos Que estaban Más preparados Para toda esta Digitalización Como dije antes Ahora están Con mucho miedo Si van a poder Terminar el secundario O no Si van a poder Terminar la universidad O no Si Como les van a tomar Los exámenes Como decían antes Que nunca rindieron De manera virtual De ahí que Alberto Fernández En la presentación Del día sábado Pusiera énfasis En la palabra Angustia Porque justamente Las encuestas Que llegan a Casa Rosada Demuestran que En las últimas Dos semanas La palabra Que más repiten Los argentinos En trabajos de medición Es la palabra Angustia Angustia por lo económico Angustia por la seguridad Personal Hablando en el largo plazo No seguridad Por un robo Sino seguridad De voy a retener Mi casa Voy a mantener Mi auto Voy a poder Mantener mi negocio Mi trabajo Que le va a pasar A mi familia No se enfermaremos O no Eso es seguridad Y en tercer lugar Aparece el tema De la salud Claramente Que es El que alimenta Todas las otras Angustias De economía Y la salud Angustia En esta sensación Creciente Que hay en la sociedad Se nos fue la hora Se nos fue la hora De polémica Bueno Movidista La cosechera Nadie me dijo nada Pará, pará, pará Sigamos Está muy bueno Nadie dijo nada De mi look En el Cosa Vos fijate Tengo Un cuadrito Con un pibio De la playa ¿No? Y una camiseta Haciendo juego Lo pones cualquiera Mirá Muchos lo notamos Muchos lo notamos Y no pensamos Que además Había publicidad Tan polémica En el business En el teleprograma La del loco Gómez Se la quiere El barraco Muchos lo notamos Pero nos llamamos A tu lejos Como dijo Un ex presidente Del loco central Digamos Bueno Vamos a una Y seguimos En el fogón Antes de irme Antes de irme Quisiera decir Una palabra Me voy a caser Adiós Adiós